En 3, 2, 1, privicia Cuando el amor no es correspondido El corazón sufre, el alma llora Pero se aprende, se aprende a ser fuertes Sansa, Salay, cruzando fronteras Aquí están Katia y Karina Encantadores de Salay ¡Zapateo! 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 ¡Vamos a bailar las chicas a ver! ¡Una vuelticina, vuelticina! ¡Untra vuelticina, vuelticina! ¡Una vuelticina, vuelticina! ¡Oye mamacita! ¡Cántalo Katia! Con esos ojitos tú me hiciste llorar Con esa boquita todo yo te creí ¡No! Tan fácil ha sido para ti decir adiós Tan fácil fue decir adiós, mi amor ¡Adiós! Tan fácil fue decir adiós, mi amor ¡Jántalo! ¿Por qué no te importó el cómo yo lloré? ¿Por qué no te importó el cómo yo lloré? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? Dime por qué todo se terminó ¿Por qué? Dime por qué ya todo se acabó Ya todo terminó ¡Así! ¡Ey! 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 ¿Por qué, mi amor? Dime por qué nada te importó Dulce fueron tus palabras Y lo amargo fue tu amor ¡Mi amor! No sé en qué estaba pensando ¡Perdóname! Zapatito 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 ¿Cómo lo vas a mi gente? Así se baila Así, así Así se goza Así, así Estudios Master Music William Valle Con esos ojitos tú me hiciste llorar Con esa boquita todo yo te creí ¡No, mi amor! Tan fácil ha sido para ti decir adiós Tan fácil fue decir adiós, mi amor ¡No me dejes! Tan fácil fue decir adiós, mi amor ¡Decimos! ¿Por qué no te importó el cómo yo lloré? ¿Por qué no te importó el cómo yo sufrí? ¿Por qué? Dime por qué, todo se terminó ¿Por qué? Dime por qué, ya todo se acabó Y ahora, todo termina Adiós Cinturita, cinturita, caderita, caderita ¡Muévete, muévete, muévete chiquita, múvete, múvete! ¡Muévete mamita, múvete, múvete, múvete! ¡Muévete chiquita, múvete, múvete! ¡Eso! ¿Cómo dice? Corazoncito, basta y ya no llores Si ese amor ya se marchó Si quiere irse, deja que se vaya Y aquí te espera otro querer Corazoncito, basta y ya no llores Si ese amor ya se marchó Si quiere irse, deja que se vaya Y aquí te espera un nuevo amor ¡Muévete así! ¡Y cómo goza! Miriam Mamani Company Así se baila, así se goza, así se baila ¿Dónde están las chicas solteras? Arriba las chicas solteras ¿Cómo lo gozan esta noche? ¿Cómo lo bailas? A ver, a ver Cinturita, bollerita Cinturita, bollerita Cinturita, bollerita Cómo zapatea, cómo zapatea Cómo zapatea, zapatea Vamos Katia, vamos Karina Baila loco, salón, múvete así Sabor ¡Se cansaron!